Vale, os cuento, chicos. ¿Esto qué es? Lo que pensamos es que una cosa llega a vosotros, con el juego, sería hacer un videojuego, un videojuego en el que pudierais aprender ciencia jugando con vuestro juego. Entonces, es un juego de preguntas y respuestas sobre ciencia. La diferencia de un juego normal, la diferencia es que espero que a todos os pase como a mí, que si jugáis a algún juego tipo trivial, te dice la respuesta o menos la tercera y te quedas ya. Claro, pero ¿por qué? ¿Sabes? Que aporte eso, ¿no? Que aporte esa explicación, una explicación cortita y una larga, que si quieres tenerla y si no, no, pero así que puedas aprender un poquito. El juego está entero para móviles y para iOS, Android, PC y Mac, ¿vale? Y en breve estará también para Linux. Tiene varios modos, un modo individual, que la idea es que juegues tú, vas subiendo de nivel, entonces cada vez sacas más puntos. Es un modo offline, que me parece que es importante porque yo no sé si tenéis datos o si no tenéis datos, pero si no tenéis datos podéis jugar donde sea. Luego, si estáis en el pueblo, ahí aislados en la montaña y no hay wifi, pues también podéis jugar o cuando queráis. Luego hay un modo multijugador, hay dos formas de jugar, o bien offline, lo mismo, con un móvil hasta cuatro personas, o con un ordenador hasta cuatro personas distintas, o online. Y con esto lo que nos permite es jugar con gente de todo el mundo, ¿vale? Luego, un modo de realizar test, que esto nos sirve, sobre todo en nuestro centro escolar, no sé cómo va, pero hay otros centros escolares que tienen conexión, que es muy malo. Entonces, con esto podemos hacer torneos sin necesidad de tener internet. Opciones, porque el juego está entero en español y en inglés. Y también tenemos una versión en francés y en euskera, ¿vale? En euskera, ¿por qué? Porque es un proyecto que va avanzando mucho, bueno, tenemos un montón de premios a nivel nacional, internacional y regional. La verdad es que está funcionando muy bien, estamos muy contentos con el proyecto. Y bueno, ha ido funcionando. Entonces, os digo, inicialmente pensamos que sería un juego para que jugárais cinco minutos en el autobús, para Android y iOS. Luego nos pidieron aumentar PC y Mac. Luego versión online, porque resulta que hay un montón de descargas en Asia. Y pensamos que era una buena idea que pudieras jugar contra los chinos. Y luego, una versión ahora, la última versión que tenéis ahí, que ya lo hemos llevado a páginas recreativas, como estas que veis ahí, que es muy chula. Y tenemos un modo Junior, porque los pequeños también querían jugar más. Si veis arriba a la derecha, que es como un niño con un jugo, ¿vale? Esa es la versión. O lo estáis descargando todos, ¿sabéis dónde ir a descargarlo? Es gratuito y si no. Las preguntas. Hay dos formas de jugar con el proyecto o de formar parte del proyecto. Una es mandándonos las preguntas. Si veis en la foto, luego cuando la veréis cuando juguéis, veréis que viene el nombre de una persona y el centro escolar que pertenece. Entonces, las preguntas, parte son nuestras y parte os pedimos a vosotros que las hagáis. Esas preguntas, por un formulario, esto es un proyecto a nivel nacional, entonces, esas preguntas nos llegan. Nosotros tenemos un equipo de 50 investigadores evaluando las preguntas y dándolas. Los que más premios tienen, reciben premios. Los premios, pues, de este año, que se acaban de ganar la semana pasada, fueron un patinete eléctrico. Otros ellos han sido PS4s. Bueno, pues, depende de lo que estén más a poner en ese momento. Y una visita a nuestras instalaciones. Y luego también damos un premio por clase o grupo. Es decir, si hasta un máximo de 36 os juntáis, se suman todos vuestros puntos. Este año se han llevado la máquina recreativa para el centro escolar. Y otros años, cuando no estaba la pandemia, lo que hacíamos es que les pagábamos el viaje a Madrid a la final nacional. Y competíais en directo con otros chavales de toda España. ¿Toda España? Y el sacrificio de toda España. Digo, pasamos de, iniciamos con un nivel regional a un pequeñito y ahora ya vamos a nivel nacional. De hecho, han ganado unos valencianos. Pero bueno, los segundos han sido de Taraguá. Bien. La otra forma de jugar es lo que vais a hacer ahora, ¿vale? Competir. Entonces, competir en directo, ahí tienes el más rápido que uno en móvil y el que más sabe de ciencia, ¿vale? Entonces, en este caso, hacemos torneos a distintos niveles. Por ejemplo, para las sesiones especiales, como ahora para nosotros, para el día de la mujer también hacemos, para la semana de la ciencia, vamos haciendo varios. Y tenemos una liga, una liga anual. Como la liga de fútbol, pues igual, pero con el high school. Entonces, lo que hacemos es, puntos negantes, que van a ponerles a lunes, ahí jugáis, pues jugando, y se os guardan a mayor puntuación que esté. Y luego damos premios. Este es a nivel absoluto, ¿vale? Aquí tenéis a uno de los ganadores que hemos tenido en las elecciones pasadas, ¿vale? Ahí tenéis a Ángel Maduro, en la sesión de la liga. Y bueno, tenéis varios chicos de Zaragoza, de Madrid, de Valencia, de un conjunto de toda España, ¿vale? Juega gente de toda España. Y hay premios individuales por cada uno de los partidos. Y luego premios más grandes para quien gana la liga. Entonces, se puede jugar un torneo, un suelto, y os invito a que participéis. El próximo torneo será, como si se le darán enganchados, es el 29 de abril, así que el 29 de abril si queréis jugar. Una cosa es muy importante también, tenéis que jugar con nombre de usuario y contraseña, pero el nombre de usuario os podéis poner el que queráis. Así que solo publicamos y quedáis muy bien. Así que si os da cosas a lo que se os vea que estéis jugando, como la liga sabéis vosotros, pues solo podéis ganar. Eso también es importante, ¿vale? Entendido. Entonces, vamos a jugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Son, no sé siquiera es, tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos para jugar? Son y 36. Unos 25 minutos. Sí, 20 o 25 minutos. Sí, 25 minutos. Vale, vamos a hacer tres torneos de 5 minutos, si os parece bien, así no se hacen demasiado largos. Los tres primeros se llevarán una chapa del High Score, porque es un detalle, y el ganador se llevará una taza en el que nos ha ofrecido Ángel, ¿vale? Ángel Valor, como de los ganadores. Entonces, ¿cómo se juega? ¿Todos ponemos bien en mal y descargado? ¿Lo tenéis ya descargado? Sí, yo sí. Ya lo tienes. Vale, estoy haciendo mi pantalla, ¿verdad? Vais a modo multijugador. Venga, pues. Venga, hacerle caso, venga. Venga, a modo multijugador. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? Te he dicho que estuvieras atento. A ver, modo multijugador. Ay, no lo falo. Modo multijugador. ¿Vale? ¿Me seguís? Online. Modo multijugador. Online. Tenéis que poner nombre y contraseña. Estaría súper guay que pusierais el nombre del centro escolar, pero bueno. Si queréis, si no, tampoco lo voy a exigir, pero estaría muy bien, ¿no? Ya que estés jugando aquí, que hagáis un poquito de publicidad. Y vais a la torneos. Y vamos a jugar en el primero con Curi. ¿Cuál es el Curi? ¿Cuál es el Curi? No, no, no. Con el colección. Lo que quieras. ¿Cómo que? ¿Por qué me sale igual la contraseña? No, no sale el Curi todavía porque lo tengo que dar. Pero le daré para cuando estemos todos a la vez. Pael, ¿estáis ya todos? Cuando me digáis, le doy. Una cosa muy importante. Se os va a guardar la mayor puntuación que saquéis en ese tiempo. ¿Vale? vais a ir jugando, os he dicho que tiene explicación, pero no vais a encontrar en este modo, no tenéis explicación hasta que falláis. Cuando falláis, os trae la explicación cortita de la pregunta porque la habéis fallado y tenéis que volver a entrar. Se os va a guardar en estos 5 minutos la mayor puntuación que hayáis sacado. ¿Vale? También otra cosa muy importante, os avisaré cuando queden 30 segundos porque si no habéis subido la puntuación, pues no os cuenta. Si estáis haciendo una partida muy buena, tenéis que fallar antes de que se acabe el tiempo, porque si no, no estaréis. Y segunda cosa muy importante es que yo lo que voy a hablar desde una aplicación, y esta aplicación es la que me da quien ha ganado de verdad. Tengo unas décimas de orgullo que les aparecen en el módulo, que eso es una... Pero bueno, una vez que pasó, que la situación era distinta a la que salía en la aplicación que en la otra, porque justo en esas décimas de segundo alguien había aumentado. ¿Vale? Entonces, la puntuación final me la va a dar lo que yo estoy haciendo. ¿Vale? ¿Estáis todos listos? No, espera, espera, que tienen problemas, torneo. Bueno, torneo. Torneo. Ahora todavía no podéis, ¿eh? Hasta que yo no le dé al curi, no lo puedo. Bueno, el problema es que en vez de salir les curi, les sale bor. No, claro, es que no les va a salir, porque hasta que yo no le dé, no va a salir. Si estáis de todo descargado, le doy ya. Que no te oigo, perdona. No les va a salir. Hasta que yo no le dé, hasta que yo no la active, no les va a salir. ¿Vale? No les va a salir curi. No les va a salir. Que salgan de momento en la partida. Ya, eso es. Ya puede. Ya les tiene que salir curi. Ya lo tiene, se ha tirado. ¿Cuál hizo? 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 Ahora, ahora, ahora. ¿Cuál hizo? Venga, cerramos cinco minutos. Suerte. Gracias, mi amor. Espera, que aún se están preparando. Están preparando para el tiempo, pero venga. ¿Ya está? ¿Qué pasa? Ya está metido. ¿Cómo que la toda la semana es? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No lo podéis callar? Sí, pero no tengo. No. A ver, ¿qué no estaba antes? Comparte con otro grupo. No, porque hay un poquito que me encontramos. La que tú quieras. Pero ¿qué no me deja? ¿Qué pasa? Sí, que me ha entrado. ¿Cuándo ya les deja entran directamente? Sí, van a entrar en la curilla ¿Pueden empezar ya? Dale, dale Venga ¿Cómo sumas? ¿Cuántos pones tenemos? Bien, he acertado A ver, 23 ¿Ahora? ¿En el torneo? A ver, a ver Ah, es como plan Ah, yo no sé Espera Espera ¿Qué es lo que he dicho? ¿Se lo que se ve? Es que Paula se va a hacer cuando los gocéngeles le había puesto Es muy probable Más hoy Más hoy Gracias. 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 Gracias.